¿Qué tal? Enseguida os contamos lo último. De nuevo hay cifras que aterran, aunque parece que no lo suficiente porque todavía hay insensatos, algunos insensatos, egoístas, que siguen pensando que esto no va con ellos. Y siguen pensando en salir de vacaciones, en disfrutar de unos días de Semana Santa en la playa o en el pueblo, pero sí, sí que va con todos. Va con ellos y con cada uno de nosotros, aquí y al otro lado del planeta. Ningún país, ningún Estado, ningún gobierno, ningún ciudadano estaba preparado para vivir lo que estamos viviendo, para esta pandemia. Ni siquiera las potencias más poderosas como Estados Unidos, ahora lo vamos a contar, donde ahora mismo viven lo peor de esta enfermedad, que se está llevando miles y miles y miles de vidas cada día. Y también se está llevando una forma de vida que sin duda tendrá que cambiar, vamos a tener que cambiar en muchas cosas. Bueno, ahora más que nunca debemos seguir confinados, ser más sensatos todavía. Ahora más que nunca vemos como esta sociedad se divide entre una inmensa mayoría de personas sensatas, decentes, que cumplen, que se preocupan por los demás, y una minoría de indeseables que pueden estropear todo ese esfuerzo que millones y millones de ciudadanos estamos llevando a cabo con diligencia y con mucha valentía, estando encerrados en casa y privándonos de la vida cotidiana que llevábamos hasta ahora. Pues eso, ahora os contamos lo último, os contamos los últimos datos, las cifras en España y también lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.